Estamos en Salto del Guairá en la Gobernación del Departamento de Carindayú en compañía del abogado Jorge Fleitas, es Secretario General de la Gobernación del Departamento de Carindayú. Bueno, doctor, este año se está cerrando, la Gobernación tiene muchos proyectos ejecutados, si puedes hablarnos vos al respeto de algunos logros importantes de la Gobernación de Carindayú. Mi saludo, respeto a vosotros a todos los que nos ven, y sí, la Gobernación de Carindayú está trabajando arduamente en trabajos para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Trabajamos en el sector de educación, construyendo bastantes aulas en los lugares más distantes del Departamento de Carindayú, pudiendo fortalecer el tema del almuerzo escolar, la merienda escolar, la producción de leche, de las galletitas. En todas las escuelas del Departamento de Carindayú, 10.000 niños son beneficiados con el tema del almuerzo escolar y más de 50.000 niños con el tema este de la merienda escolar. La inversión también en los recursos que vienen de Royalty, Fonacíes, también, o todos los recursos que vienen en el Estado, se están invirtiendo en infraestructura, como hemos visto en empedrados, en distintas ciudades. Así mismo, en la zona baja se están realizando bastante empedrados para la administración Petria, para poder fortalecer el tema del acceso a los barrios, a los asentamientos, a las colonias. También estamos invirtiendo bastante en la parte deportiva, con la construcción de canchas sintéticas en distintos puntos del Departamento, en Curubatil, en Pinto de Iponada, en Salto de Guairá, en Puente de Quejá. También estamos trabajando bastante por la asistencia social a personas de escasos recursos. Tenemos un promedio de 40 personas que asistimos nosotros mensualmente a la gobernación de Carindayú. También estamos aportando siempre a las comisiones de fomento para cuestiones de salud, de educación, de capacitación. Y la gobernación de Carindayú está tratando de marcar presencia en los 14 distritos del Departamento de Carindayú, trabajando a través de la figura del licenciado Alfonso Honorio y de todos los compañeros que integramos el plantel de funcionarios. Ayer visitamos nosotros un local y nos gustó mucho la inversión que hizo la gobernación en los invernaderos. 60 invernaderos para productores de tomate allá en Acepar. ¿Es una apuesta también para que los pequeños productores salgan adelante eso, doctor? Así mismo es tratar de fomentar a los pequeños productores para que ellos puedan tener su producción propia para poder dar el abasto a la comunidad para la alimentación de productos sanos y producidos por los propios concibadanos. Y también generar ingresos de recursos económicos en las colonias, en la comunidad más distanciada. Entonces, en ese sentido, la gobernación de Carindayú está apostando eso con la infraestructura para los invernaderos, los equipos, los insumos y trabajando directamente con los pequeños productores. También en el sector de educación estamos construyendo varios tinglados para las instituciones educativas, para la práctica del deporte. Entre ellas podemos nombrar en Salto del Guairá a varias escuelas que fueron beneficiadas. También en Curugatil, en Ipejú, también el gobernador estuvo el día de ayer inaugurando también infraestructura para la educación. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos renovar nuestro compromiso de trabajo, el IES y a todos los hormigos que estamos para servir y para trabajar. Bueno, aquí en Salto del Guairá habrá una inversión importante para ayudar a la inversión que va a realizar la municipalidad en la playa costanera. Creo que ya hay un proyecto elaborado aquí para que la gobernación pueda ejecutar un presupuesto millonario también por el efecto. Así mismo es, la gobernación de Guairá tiene previsto, como es compromiso el señor gobernador, apostar la suma de 10 mil millones de guaraníes para el acceso a la costanera de Salto del Guairá, para poder realizar la pavimentación asfáltica de la calle Bernardino Caballero de Salto del Guairá, poder mejorar las veredas, el paseo central y también tratar de contribuir con una obra que pueda generar un poco el turismo, el desarrollo económico de lo que sería Salto del Guairá y el departamento de Canindeyú y con ello generar miles de empleos que puedan sustentar la economía departamental. Entonces, en ese sentido, ya se ha llamado la licitación pública en noviembre pasada obra y tenemos previsto para el año que viene ya comenzar a construir esta obra. Bueno, de la gobernación de Canindeyú, como usted ve, como un funcionario ejecutivo, las dos capas asfálticas que se están logrando en Pinto Tepona y Corpo Cristi y Cruz de Guaraní, ya está por concluir, y de Irpejún a Curugat. Es un buen desarrollo para nuestro departamento. Así mismo es. Nosotros confiamos que esta obra de infraestructura, de comunicación, de desarrollo, va a poder propiciar inversión privada, va a poder propiciar el crecimiento económico de los municipios, entre ellos Curugat, Irpejún, Villagatimí, y por qué no, el día de mañana llegar a Itanana y poder también unificar Canindeyú con Armambay. También fortalecer la situación de accesibilidad a todos los servicios que tienen que tener los ciudadanos a través de la ruta, de poder salir de su comunidad y poder llegar a otros polos sin que estén aislados. Entonces, en ese sentido, celebramos nosotros la construcción de la pavimentación asfáltica del chamo Curugatí a Irpejún. También celebramos de la ruta 10, la residente, hasta Pindotuponán, que es el municipio de Corpus Christi, un sueño de lado más de 30 años. Y esperamos que lleguen más obras de infraestructura. De repente, lo que falta es de Nueva Esperanza hasta Marangatú, de Salto Alguairá hasta Puerto Adela, que es la colonia aquí de nuestro municipio de Salto Alguairá. También que podamos nosotros fortalecer toda la línea de frontera de Salto Alguairá hasta Itanana con la construcción de pavimentación asfáltica, que según el plan de desarrollo departamental elaborado por la Universidad Nacional de Canindeyú, es la obra que puede transformar totalmente el departamento. Entonces, aprovechamos la ocasión para pedirle al señor presidente de la República, a todos los responsables del gobierno nacional, el Ministerio de Obras Públicas, que puedan tener en cuenta este pedido, que va a poder crear mejores condiciones de vida para todos los canindeyúenses. Bueno, por último, hay también flagelos que sufren nuestro departamento, la inseguridad que está golpeando. Realmente hubieron varios homicidios, temas de narcotráfico. Sin duda, eso es lo que preocupa a la ciudadanía, doctor. Bueno, así mismo es. En ese sentido, el gobierno departamental está tomando todas las medidas pertinentes para poder coaccionar, reprimir la violencia, reprimir los hechos directivos. En ese sentido, el gobernador Garín de Yus, estuvo con los intendentes municipales en la capital del país, en reunión con Tadeo Rojas, el actual ministro del Interior, para poder acercarles inquietudes y tratar de tomar las medidas preventivas. En ese sentido, nosotros como gobierno departamental vamos a tomar todas las acciones pertinentes para que podamos realmente reprimir el delito, participando en las manifestaciones cívicas, elevando las notas al Ministerio del Interior, solicitando los cambios cuando los representantes de la Policía Nacional no resuelven sus tareas, hablando con el Ministerio Público y también acompañando a la ciudadanía en todo lo que concierne a la seguridad. Muchas gracias, doctor, y esperamos siempre estar en comunicación para conocer un poco, ayudar a conocer a la ciudadanía de la administración departamental. Le agradezco a usted, Alía Cabral, y le felicito por el trabajo, felicito al portal de CurvaTel, siempre estoy viendo las publicaciones y me parece importante comunicar y que la gente esté al tanto de lo que pasa en el departamento. Que Dios bendiga al Poder Ocán y de Yus. ¡Gracias!